Saludos cordiales toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy es un día muy especial, es 21 de febrero, es día 6 o celote, es año nuevo y el consejo tolteca es ten paciencia, aprovecha las oportunidades, cultiva la paciencia y el control emocional, desarrolla tu lado práctico, así que bienvenidas y bienvenidas sean a este ciclo nuevo que arranca hoy día, hoy es el año nuevo tolteca, wetki kiwi, una felicitación ahí en 8 o celote, chicuey o celot, aquí es este año en el que arranca y pues bueno tenemos aquí para conmemorar esta ocasión especial a Zang Díaz y a Chiknawi, a tu Jonathan. Saludos, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Pues aquí, a ver cómo va hoy el asunto, ando todavía con un poco de tos, pero tengo ánimo, así que adelante. Muy bien, Chiknawi, John, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos y bueno, feliz año. Así es, feliz año y pues un agradecimiento a ustedes que nos siguen y con los que está haciendo justamente este gran esfuerzo de preservar el patrimonio y preservar justamente esta que es como yo digo la matrix de Anáhuac, que es justamente su calendario, que no es maya, que no es mexica, sino que es de Anáhuac, trasciende a este divisionismo y pues es un, digamos, calendario, pero en sí es un mecanismo que mide más que eso, que lo que nosotros utilizamos y pues habrán notado en, ahora sí en Nación Tolteca y en IT, que ha parecido que ha compartido justamente Chiknawi este calendario en el cual, como se muestra en la pantalla, este calendario de Anáhuac lo estamos viendo ahora para NT, pero como vemos justamente es el año 12 pedernario, 8, 50 delatado, 5,146 del quinto sol, según la cuenta unificada de Anáhuac, según la ecuación de Tenochtitlán, y pues bueno, vemos los meses, o las veintenas, equivalen a los meses que son de 20 días, y pues en este caso, pues vemos la unidad, ¿no? También este tratamiento, el cual te agradecemos, pues nos clarifica justamente acerca de esta unidad que hay en cuanto a la concepción de la medición de los ciclos, y pues bueno, es una adaptación, habrán visto justamente en años anteriores, justamente pues cómo fue esta disposición de elementos en torno a la medición de los ciclos, de los años, ¿no? En este caso, nada más le pongo de referencia para que justamente me puedas explicar, ¿no? Cuál ha sido la diferencia en este sentido, ¿por qué no manejar? Bueno, primordialmente, en este caso, vemos el año 2024, que también hiciste a favor de compartir ahí en ITNNT, donde vemos los meses gregorianos, y justamente en este caso, pues cuál es su respectivo orden, o en este caso, pues la estructura, ¿no? La cual, pues tiene desde, pues bueno, como podemos ver aquí, a ciertas personas, pues nos resultaba, pues complicado habituarnos en este aspecto hasta entrar justamente en esta dinámica para observar, por ejemplo, en este caso, me voy a remitir aquí al mes de febrero, justamente este aspecto, ¿no? Los 10 nemontemi iniciaron el día pasado, 16 de febrero, y justamente, pues es en este día, hoy, 21, cuando inicia este año, y cuando inicia justamente este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto para introducir, Frank, tú tienes dudas, preguntas, este, hoy tienes un chico para hacerle a Chignawi, quien pues nos ha hecho... Sí, yo quiero interrogar a Chignawi específicamente sobre algunas cosas que hizo aquí, pero antes, creo que debemos muy brevemente presentar el calendario, porque acuérdate que muchas personas que lo están viendo no conocen este calendario, entonces hay algunas preguntas obligadas que ya yo no sé ni cómo referirme a ellas, porque llega un momento en que tú dices, uy, otra vez la había preguntado, pero es que es así, así es la educación. La que más están haciendo últimamente es, porque hay varios interpretaciones, varios modelos de calendario, varios, además, en varios sentidos. Por ejemplo, ¿por qué hay diversas cuentas que le llaman diferentes a este día, al día de hoy? Y también porque hay diversas posiciones respecto a cuando inicia el año. Por ejemplo, hay interpretaciones que todas aceptan que el día se llama como se llama, pero cortan el año diferente, empiezan en otro momento. Entonces, mira, tengo la voz un poco mal hoy, de hecho me gustaría más bien escucharlo a ustedes. ¿Qué pueden decirnos sobre esto? Es la pregunta que me hacen más constantemente. ¿Qué tú dirías, por ejemplo, Chignawi, sobre este asunto? Sí, bueno, hay varias interpretaciones que, bueno, justamente lo primero que hay que ver es en qué se basan, ¿no? Si revisan las fuentes o no. Si no revisan las fuentes, entonces es una interpretación libre y ya en eso se queda. Entonces, aquí, para esta cuenta, en la investigación que hiciste de la ecuación de Tenochtitlan, vas a hacer las fuentes y de ahí es de donde se toman estos alineamientos, ¿no? Para tener nosotros el consecutivo de tonales y los mecanismos que nos aseguran que estamos en este día. Entonces, bueno, como ven, comentabas ahí en tus artículos que ya se están poniendo, también los inglistas que pasen por ahí al Facebook de Iglesia de Tolteca, donde pueden ver más detalladamente estos ajustes que nos marcan en las fuentes y que bien está identificado Frank. Entonces, pueden ver, digamos, que todos los iglicios de año, que hay distintos tipos de año, pero el que estamos hablando ahorita es el CIVIC, que es el año solar, es el calendario civil, lo que se manejaba para las festividades. Por eso es que damos el inicio de año aquí. No sé, podríamos usar el día del paso sanitario en la zona de los creadores del calendario, que es la zona Olmeca, y nos da justamente el día, el cual se llama el año. Pero, otra vez, regresando a las fuentes, damos cuenta que el calendario civil iniciaba, después de varias cuentas, actualmente el 21 de febrero, o 20, dependiendo también del gregoriano. Porque, bueno, para el siguiente año va a empezar en 20, porque este año es 17, entonces va a ser 20 de febrero. Bueno, eso también es importante. No se debe de atar el calendario de Anáhuac al calendario gregoriano. Es decir, digamos, si es, decimos nosotros aquí que es el 21 de febrero del año nuevo, no siempre va a ser el 21. Claro. Tiene sus mecanismos propios el gregoriano, y aparte tiene sus mecanismos propios el Anáhuac. Entonces, hay que llegar a contar, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Esto que estás diciendo es muy importante. Es una cosa que debe tener en cuenta todo el que estudia ese calendario. No atar el calendario anahuaca al calendario gregoriano. Si el calendario de Anáhuac siempre te va a caer en la misma fecha gregoriana, puede estar seguro que ahí hay un error. ¿Por qué? Porque son dos calendarios diferentes, no es posible que coincidí en tiempo. De hecho, no siempre el primero de enero va a caer en el mismo signo del calendario anahuaca, ni el primer día del calendario de Anáhuac te va a caer en el mismo día del calendario gregoriano. En otras palabras, son dos modelos que puedes empatarlos, pero tenedme en cuenta que se van a mover. Luego va a haber un ciclo de movimiento en su empate, no un empate rígido. Esto también nos lleva a otro asunto y es el de... A ver, estamos viendo ahí, Vicente, si nos deja la imagen, estamos viendo dos veintenas. Las primeras dos veintenas del calendario se llaman Acahualo y Tlacachipehualiclio. Si quieren, Acahualo, como lo escriben también algunos cronistas. Acahualo quiere decir el agua está suspendida, el agua está cerrada, mientras que Tlacachipehualiclio quiere decir la renovación de la piel. Y se está refiriendo, por supuesto, a la piel de la naturaleza. ¿Por qué? Porque esta segunda veintena corresponde, está cerca, muy cerca de la primavera. Es decir, arranca la primavera. En esa veintena se empezaba a renovar el campo. Luego, los nombres de las veintenas reflejan incidentes de la naturaleza. Aquí ya tenemos una primera lección. ¿Cuál es esta lección? El calendario estaba ajustado al año de la naturaleza. Era un calendario astronómico. Así que estas interpretaciones modernas que dicen que el calendario no tenía ajuste astronómico son erróneas. Si no tuviera ajuste astronómico, no lo hubieran puesto a las veintenas los nombres de los incidentes naturales correspondientes. Por supuesto, el calendario estaba ajustado a la naturaleza. No era un calendario así accidental, ni nada de eso. Lo que significa que tenía sistemas, engranajes, mecanismos de ajuste astronómico. Así que cuando te digan, este calendario era vago, tenía trescientos setenta y cinco días, no sabía contar nada más. Simplemente es que la persona que está haciendo eso no ha estudiado lo suficiente. Según la primera lección. Otra lección es esta. En esas veintenas, si nos puedes acercar un poco, Vicente, para ver los signos, se nota ya con dos o tres, ya se nota. Si usted está dando cuenta que todas empiezan en el mismo signo, en este caso en el signo docelote. Y todas, por supuesto, terminan en el signo anterior a docelote, en caña. Así que tenemos aquí un formato, un módulo por veintena. Todas empiezan en el mismo signo y terminan en el mismo signo. ¿Ok? Pero este signo no es el primero del tonal Pobali. Porque una cosa es el tonal Pobali, que es el bloque de doscientos setenta días, y otra cosa es el chiwi, que es un ciclo de trescientos setenta y cinco días. Si tú a trescientos setenta y cinco le restas trescientos setenta, te quedan ciento cinco días. Eso no es un múltiplo entero de la veintena. Así que no es posible, no es posible, que todas las veintenas empiecen siempre en el primer día del tonal Pobali. A menos, por supuesto, que cueste el día fuera del tiempo y te dé saltos. Saltos cósmicos. Estos días no me caben así. Al que me los salto y comienzo. No, no, no. Si lo hacen normalmente, de una manera armónica, regular, corrida, continua, no es posible entonces que todas las veintenas te comience en el chiparclis. De hecho, todas las veintenas comienzan en el mismo signo que le da el nombre al año. Eso lo estamos viendo ahí. Comienza en ocelote. Esto no es una suposición. ¿Ok? Vamos a distinguir lo que nos estamos imaginando, lo que estamos deduciendo. Vamos a distinguirlo de lo que se sabe positivamente a partir de lo que dice la fuente. La fuente deja dicho esto con mucha claridad. Todas las veintenas comienzan en el signo que le da el nombre al hecho. Así que si te encuentras a alguien que te dice, no, que las veintenas comienzan. No, 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 no. No han leído la fuente. Simplemente se están imaginando cosas. Ahora, otro asunto más. Mira, en el calendario gregoriano, de hecho en el juliano también, en el calendario de los cristianos, estamos adaptados a que el primer día, siempre se va a llamar primero, uno. Y siempre va a tener el apodo, el apellido de enero, digamos, en el calendario gregoriano. Primero de enero, primer día. Eso nos crea un cauce mental. Estamos condicionados a pensar que el primer día del año, Anahuaca, también tiene que tener nombre fíjido. Esto es un error. El calendario de Anahuaca no es lineal como el cristiano. En el calendario cristiano nosotros tenemos un punto de partida, digamos, la fecha, bueno, no hay fecha cero, digamos, la fecha uno después de Cristo. Teórica, ¿no? Pero empieza teóricamente ahí. Y no cierra. No con más ciclos. Nunca va a cerrar. Es totalmente lineal. El calendario de Anahuaca es diferente. Cíclico. Por lo tanto, las fechas regresan. En un sistema cíclico, no lineal, no tienes que esperar que siempre el inicio del año caiga en el mismo número, en el mismo signo. Eso no, no es así. El signo que le da inicio al año, que le da arranque, va variando, pero no varía de manera caótica. Varía de una manera muy ordenada. Los signos que le dan inicio al año van a manejar siempre. Los números del 1 al 3 y los signos, solo los 4 signos que le pueden dar nombre a los años en una época dada. En otras palabras, vamos a tener 52 tonales o quines, 52 fechas, 52 días, en que pueden arrancar los años. Por supuesto. Entonces tenemos un atado de 52 años. ¿Por qué? Porque el año 53, otra vez en el día en que empezó el año 1. En otras palabras, nada de que todos los años arrancan ese impacto. Lo que forma el atado es precisamente el hecho de que los arranques de año van variando. Es como una serpiente, va haciendo ondulaciones. Y ese ciclo también quedó perfectamente registrado. Esto no es una adopción. Adelante. Creo que por aquí tenemos... Por ahí está Guadarrama. Sí, creo que sí, puede ser. A ver si nos... Ya tenemos aquí el Nahual Matus. A ver si puede ahorita conectar. Pero bueno, también importante en este aspecto, ¿no? Le damos la bienvenida ahorita a la que pueda enlazarse. Comentabas, Frank, y bueno, en lo que respecta al diseño de Chignahu, pues bueno, existe una plantilla en la cual incrustarse justamente estos elementos. Entonces, ahorita decías, Frank, por ejemplo, que estamos acostumbrados justamente al primero de enero, primero de febrero, más sucesivamente. Vemos después, debajo de justamente lo que son las veintenas, los nombres de los días, ¿no? De la semana, el equivalente que en este caso es Axto, Ocan, Oquiquei, Ignahu y Tianquis. Es primero, segundo, tercero, cuarto y el que corresponde justamente al Día del Mercado, ¿no? Nahual Matus, creo que ya por ahí, ¿verdad? Antonio. Sí, ahí ya está bien. ¿Cómo estás? Bienvenido, feliz año. Bien, 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 aquí andamos platicando. Feliz año nuevo para todos ustedes en Acento Teca y en la parte de con vida en el siguiente año. Adelante, hermano. Ya sabes, puedes platicar aquí lo que se te ocurra dentro del tema, ¿no? Si ves alguna observación que hacer, algún detalle o una pregunta que tengas para el diseñador, adelante. No, pues está muy bien y, de hecho, hacerlo por veintenas como que se ve más coherente el asunto, ¿no? Sí, a mí me ha gustado porque ves el mecanismo. ¿Te fijas? Hay una regularidad tremenda que no aparece cuando lo cortas en meses. Entonces, estás viendo el mecanismo. De hecho, ahí, en esos cuadros, si te fijas, así de lejos se ve muy claramente que hasta los colores están repartidos de la misma forma, formando las mismas estructuras. Una vez que detectas esas estructuras dentro del calendario, ya lo agarraste, ya entiendes cómo funciona. De hecho, me decía una chica que estudia así matemáticas, decía, si lo ponemos así, se notan diagonales en la numeración y ahí también se ven los escalones que dicen en las grecas, ¿no? Y luego podemos ver esos escalones y se ven muchas, muchas cosas según lo que cada quien quiera ver, ¿no? Y es muy interesante. Por ejemplo, a diferencia de este, ¿no? Que es el que justamente, pues, conserva, pues, ahora sí, la nomenclatura de los meses según el calendario gregoriano, ¿no? En donde, pues, igual se puede apreciar cromáticamente unas secuencias, pero se pide justamente por esta situación, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, pues, si hay un desbalance, ¿no? Cosa que, bueno, no hay un equilibrio así como este. Entonces, pues, regresando a este, pues, bueno, fue justamente, y, bueno, me gustaría que también comentaras Chignahu y por qué hacerlo así y no continuar justamente con esta secuencia, ¿no? Como ya estábamos acostumbrados desde hace tiempo atrás, ¿no? Si nos pudieras comentar por qué consideraste importante hacerle en este formato, ¿no? Ya con las veintenas. Sí, bueno. Quizá con el año. Sí, pues, sí, ya estamos regaciendo otra vez de capitulación. Este calendario lo vi por primera vez allá en el Centro de Estudios de Arte de Astronomía y Calendárica Mesoamericana, que justamente hizo Frank hace algunos años. A ver si ahorita podemos pasar algunos para que nos vean. Pero, bueno, son dos necesidades. Una necesidad de, digamos, la mayoría de las personas maneja el gregoriano y no maneja el anahuaca. Entonces, tenemos que hacer uno de transición, que es justamente este que arrancamos ya en cada año, este gregoriano. Ponemos el otro, pero este calendario ya ajustado al anahuaca nos hace ver lo fácil que es en realidad el calendario. Que, bueno, muchos nos perdemos porque nos asustamos, ¿no? Que vemos los signos, no estamos acostumbrados. Pero, bueno, hay distintas formas de verlo, de leerlo. No es necesario ni siquiera que se aprendan, por ejemplo, los signos, ¿no? Le puedes dar el número uno al primer signo hasta el 20. Y ya con eso puedes hacer las secuencias de los 13 y los 20. Pero, bueno, este, era muy visual aquí, este, que, digamos, tenemos la coherencia de los colores, este, tenemos la secuencia, este, de, de los cargadores. Aquí se ve muy claramente con las, con los meses, ¿no? Bueno, los mezclis. Si un año, este, digamos, a ver si lo puedes acercar un poquito para, para que se vea alguno, cualquiera. Este, porque, bueno, es todo lo mismo. En cambio, en el gregoriano, es todo un caos. Estamos acostumbrados. Entonces, aquí podemos ver los cargadores. Este, la semana, si empiezan en, en el, en el cargador del año, el, la siguiente semana va a ser del año que viene. Este, la tercera del, del, del tercer año que viene. Este, la cuarta del, del otro año que viene, ¿no? Entonces, se va, este es un, este, Teoshiguit, este, que son, este, los cuatro años que marcan cada, este, los cargadores. Digamos, si quieren usar los cargadores, este, mexicas, ahí lo ven claramente. Este, en, son los últimos días de, de la semana. Este, eh, que es el, eh, pedernal, que sería, eh, este año, o sea, esta casa, ahí está conejo, ahí está caña. Entonces, eh, es, eh, más fácil si llegamos a organizar el calendario, eh, de esta forma. Y, nos adaptamos a, a usarlo así, porque, bueno, aquí otro detalle, este, que normalmente no se maneja. Pero, eh, en los, en los años que son, eh, ocelote, por ejemplo, eh, están, eh, marcados por el color, eh, blanco. Y eso nos indica algo, que son las, eh, quintanas que son de aire. Este, la siguiente, la segunda semana, que, eh, son de, bueno, de cinco días. Me permite usar ese término, semana, este, no de siete días, como estamos acostumbrados, pero sí, este, semana de, de macuíticas, de, de cinco. Este, pero para que se entienda un poco. La segunda semana, es, este, va a ser de agua, porque, este, el, el cargador es de lluvia. Después, la tercera semana, va a ser de tierra, porque es, eh, el lagartiza. Y la, la cuarta semana, va a ser, eh, el fuego. Entonces, también es otro simbolismo, que normalmente, eh, es un poco más complicado de, de, digamos, mencionar. Porque no lo, eh, este, visualizamos, ¿no? Hay que entenderlo de, de, de otra forma, pero, este, eh, así, aquí podemos verlo, este, claramente, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto, de acuerdo a, esto, ya que, eh, la gente no conoce, este, las veintenas, este, si pueden ver, este, en la, en la esquina superior, este, está el número de, del mes, que sería, por ejemplo, el primer es Acahualo, está el número uno. Y, después, al, a un lado, ven una huellita, esto nos indica el orden de lectura, entonces, la que sigue. Este, este, por si no se entiende, que, el número dos es la cachita de Olistli, tres, tosostansli, cuatro, hueitosostli, ahí está la huellita, este, en diagonal, para que se baje hacia Tosca, aquí. Entonces, ya, de todas formas, ahí se indica que es la quinta, seguimos el tocó a Olistli, y, bueno, así ya sigue el orden. Ahí, nada, si pudieras bajar un poco el, el calendario, hasta la parte de abajo. Y, aquí, una parte en la que, quizás, nos podría, este, eh, apoyar también, Antonio. Podemos ver el final del año que va, eh, donde está Iscali, continúa con, eh, los neomontemis. Este, 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 importante, porque, este, nos hace, nos aplica el cambio del año. Este, ¿qué pasaría si no se cuentan esos neomontemis? ¿Cómo se llaman los años? Entonces, no sé si, ya que, aprovechando el Carlos por ahí, es, cantando, si nos pudieras comentar un poco. Oye, antes, me permito decir algo, vamos a volver un poquito atrás, y creo que esto es algo que Antonio le va a sacar mucho jugo, eh, sobre todo en su plan. Volvamos otra vez a esto que expresaste. Cuando se ordenan en veintenas, las primeras, las del día de acto, es decir, el primer día de la semana, corresponden a los cargadores actualizados. Y la última columna, la cuarta columna, que es el día de, de aquí, de aquí, como le digas, corresponde a los cargadores que van atrás. Y eso se va a cumplir siempre. Y si bajas ahora a los neomontemis, lo ves todavía con más claridad. Y lo que tú, ah, otra cosa, el signo inicial de la veintena lo pintaste en azul, pero no en turquesa, ¿no? Pero no porque ese sea su color propio. Como bien dijiste, su color es, el blanco está orientado al norte, ¿no? Este es un año orientado al norte. El siguiente año va a tener otra orientación, y eso es un detalle a tomar en cuenta. Pero ya esto sí le corresponde a Guadarrama. ¿Qué pasa cuando juegas de corrido a los neomonteles? Y ahí se está viendo, aunque está clarito, pero se está viendo qué es lo que pasa. Pues sí, este, se me fue un ratito. Me perdí la pregunta. Bueno. La pregunta, ¿qué pasa con los neomontemis? Tienes los neomontemis de cuenta continua. Fíjate, ahí terminas en ACAPSUL, vas a terminar, y empiezas el primer neomontemis en Ocelote, y así sigue, es continuo. Terminas en neomontemis en ACAPSUL, ¿y qué pasa? Sí, llegamos a ACAPSUL. Entonces, el siguiente año, el siguiente tonal, es el que arranca el siguiente ciclo, pero empieza dos números antes del nombre del año. Sí, pero de continuo. El siguiente año, el siguiente año es 9, entonces 9 menos 2, 7. El siguiente año va a comenzar en 7, y en el tonal de lluvia, en el signo de lluvia. Permíteme, aclara, porque después viene la pregunta. Aclara que no se salta el concepto de los números, ¿no se cuentan con signos? En números, en signos sería de Jaguar, Jaguar, Águila, Buitre, Movimiento, Pedernal, y seguimos en lluvia, ahí es donde arranca nuestro siguiente año. Yo lo estoy viendo ahí, pero ¿en qué número va a arrancar? 7 lluvias. En 7. 7 lluvias. Y ¿en qué termina el de Montemi? En 6. Ahí lo tienes, es decir, no es necesario contarlos aparte, si lo cuentas aparte, rompes. Ajá, también otra cosa interesante que es el ponerlo en veintenas, nos damos cuenta a dónde va corriendo el tonal Poguali. Si se dan cuenta, va 8 posiciones abajo del inicio de la veintena en este año. Vamos a iniciar la veintena 12 del tonal Poguali, y ahí se ve claramente, ahí vamos. No nos podemos perder si lo organizamos bien veintenas. En qué veintena estás, te perdí ahí, ¿de qué estabas hablando? En el tonal Poguali, vamos a iniciar la veintena 12, el tempo alcalí 12. Ah, ya, 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 ya. Ahí va corriendo nuestro tonal Poguali continuo, no se puede detener, porque al romper la secuencia en los nemotemi, estamos rompiendo el tonal Poguali, y ese no se puede romper de ninguna manera. La secuencia tiene que correr contigo, y es lo que le da estructura a los años. Así es. Otra cosa que me gustaría que notaran es lo siguiente, fíjate. Si se van a la primera, a Cagual, estoy viendo aquí, no veo lo que ustedes ven, estoy viendo otro calendario más grande, ¿no? Para poder ver los números. Si se van a la primera, van a ver que su número es 6. La segunda comienza en 13. Ojo. Esto es una tablita que vale la pena aprendérsela de memoria, es muy sencilla. Así que 6 le sigue 13. Después que sigue, 7. Después, 1. ¿Por qué? Porque después de 13 viene el 1. Después que sigue, pues el 8. Después, 2. Y así van variando, 9, 3, 10, 4, etc. En otras palabras, la tablita, que yo les recomiendo que se aprendan, y me imagino que tú la usas o a ramas con mucha frecuencia. De hecho, yo les digo que eso, bueno, yo les puse la serie dragón, porque si armamos el tonal Pugual, son los números que van en el rindoncito de dragón. Son 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11. Y les digo la serie dragón, para que se la aprendan, porque sobre eso va todos los años. El año que empieza en 6, pues sigue la secuencia. Claro. Además, cambiamos el punto de inicio. De hecho, ríe con Cipat, o con cualquier otro signo. Pones ahí donde es flor y también te va a regir. Yo le digo series Cipat, como para darle un identificativo, pero pues va corriendo en todos los signos. Es decir, este, otro asunto que pueden ver es que entre, a ver cómo les digo esto, entre un número y el siguiente hay 20 unidades. Entre una veintena y el siguiente, obviamente hay 20 unidades. Por lo tanto, de un número, como puede ser, no sé, 5, al siguiente, a 6, hay 40 días. Eso les va a facilitar muchísimo los cálculos. Obsérvenlo ahí, por ejemplo, empezamos con el 6. Tienes que dejar pasar una por medio y ya la tercera tiene el 7. Por lo tanto, pasaron 40 días. Así que en esa tablita que tú estás viendo, yo la escribo de arriba a abajo siempre. De un orden a la inmediato inferior van 40 días. Mientras que de una columna a la otra, en el horizontal, van 20 días. Con eso y con una rueda dividida en 4, puedes sacar los tonales que quieras fácilmente. Claro, siempre que cuentes el calendario de forma fluida, ¿no? Continúa. Si das saltos, si das saltos ya no hay calendario de abajo. La idea de los saltos es pensamiento lineal cristiano, no es pensamiento prehispánico. Muy bien. Por acá tenemos... En este punto, a ver, ¿no? En este punto, no está muy bien, pero Arguelles decía algo muy interesante. Que el calendario se comporta como un barrio y montaña. En la cima van números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en los barrios de abajo van 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así podemos verlo en los dedos. La punta del dedo es 1. Abajo donde se juntan los dedos es 8. Arriba es 2. Y así nos vamos. Y es más fácil contar. En realidad, te voy a decir, el calendario es complicadísimo, pero tiene unos principios tan sencillos, tan regulares, que uno puede hacerlo hasta imaginándolo, hacer un cálculo y le da bien. Sobre todo si estás calculando el término Anahuaca. Ya si empiezas a mezclar el calendario cristiano, es terrible porque el calendario cristiano no es regular. Entonces, imagínate tú, si yo te pregunto, ¿en qué día de la semana va a empezar el año 3000? ¿Cómo saber eso? En cambio, en el caso del calendario Anahuaca, es obvio. ¿En qué día va a empezar el año tal? Bueno, pase lo que pase, no importa la cantidad de tiempo que pase, es completamente regular y eso facilita mucho los cálculos. Oye, un tema que me gustaría también mencionar y si quieres platicar de eso es lo que mencionó Vicente al principio. Le llamamos calendario porque no tenemos una palabra mejor, ¿ok? Pero esto dista de ser un calendario. De hecho, incluso yo diría que no es propiamente un sistema de medidas, sino funciona más bien como un espejo y claro que tiene medidas, pero su función principal ni siquiera es medir, sino reflejar, reflejar la cultura. Por ejemplo, hay principios dentro de este calendario como el traslape, el cargador, varios, hay una docena de principios que ni siquiera son tanto una cuestión de medidas como posiciones filosóficas ante la realidad y que tú vas reflejadas en el resto, en las creencias religiosas, en las costumbres, en los ritos, en los nubes, en los niños, lo ves reflejado en todo, en esos principios organizativos de la realidad. Vemos que el calendario, pues le seguimos llamando calendario porque no queda otra, porque no tenemos en la cultura occidental palabras más ricas, pero es un modelo de la entera convocición, justamente por eso, para entender a Nahuatl, para entender a México Antiguo, para entender la forteguidad, como les quieras llamar, el principio del calendario. Y cuando no se entiende el calendario, entonces no perdemos un montón de detalles de las forteguillas, nos parecen extraños o no los vemos, simplemente. Sobre todo es interesante la ciclicidad, como la naturaleza, ¿no? Que el árbol da flores de este año y el próximo en el mismo, en las mismas fechas. Y el calendario así da vuelta y regresa a su principio, pero forma ciclos más grandes, como si fuera una espiral que va subiendo y subiendo. Y voy a ver, porque no me había fijado en el, en la veintena del cargador. La veintena del cargador, por regla, es la quinta, para la versión civil del calendario. Y esto es importante aclararlo, ¿eh? Porque el calendario tiene diversos usos. Por ejemplo, hay grupos de la tradición que, por alguna razón, ellos siguen el calendario astronómico, no el civil. Y el astronómico no empieza en Acahuaro, sino una veintena antes, en Iscali. Hay grupos que también empiezan una veintena después, en Tlaxipegua. Es la primera veintena del año ritual. Es decir, el año ritual a Nahuaca no empezaba con el año civil, sino una veintena después. Te imagino que fue organizarse y demás. El año astronómico comenzaba una veintena antes. ¿Por qué el año astronómico comenzaba en Iscali y no en Acahuaro? Porque si te fijas, si contamos hasta Toshka, que es cuando cae el cargador en su primer día, y empiezas una veintena antes de Acahuaro, más los mnemotemes, estás dividiendo el año en la proporción 105 más 200 de beta. Lo cual significa que el año va a terminar exactamente ahí donde se cargó. Esto es muy, digamos, es muy bueno para hacer cálculo. Otra cosa que quiero decirles es que, a pesar que cada veintena de esas que ves ahí, inicia su propio año, su propio tipo de año para diferentes cosas. Pero a pesar de eso, todas seguían en el mismo consecutivo de tonales. Es decir, no hay variaciones en los tonales, no hay saltos ni nada de eso. Es decir, podemos seguir con toda precisión desde el principio hasta el final. Y estoy hablando que las cuentas más antiguas son muy anteriores a la edad que le dan los científicos al universo. Es decir, son cuentas de muchos millones de años. Y que van a cerrar dentro de 15 mil cuadrillones de año, una cosa así. Y hay una continuidad total. Puedes saber exactamente cómo se llamaba un día. Y además puedes saberlo de una manera fácil, solo mirando la estela, sin complejidades, porque les repito que era muy regular. También algo interesante que pueden iniciar los años en diferentes signos. Por ejemplo, Miguel esta pabila me pasaba el año por fecha y ese va a iniciar en flor. En marzo, el 21 de marzo va a iniciar ese año. Y es muy interesante que desde cualquier signo, también se puede iniciar una veintena de años distinta. Pero siempre respetando el consecutivo del tonal foguano. A ver si apagó el micrófono, Frank. Ya no te escuchamos lo último. Ahora, si mantienes el consecutivo, puedes cortar el año donde quieras. Si mantienes el consecutivo, los tonales. Pero además tienes que aclarar por qué estás haciendo este corte. Cuál es la justificación. Así como se hacía y se hace todavía el trabajo astronómico con este calendario. Haciendo cortes y marcando pautas. En otras palabras, muchas veces se ven contradicciones entre los grupos de tradición, entre los diversos científicos que tocan esto. Que son más aparentes que reales. Por ejemplo, si te fijas en el calendario que va a publicar en unos días. Si no lo publicó ya la revista Arqueología y el Museo de Antropología. Que me parece que van pareados en este momento. De pronto te va a parecer diferente de lo que nosotros hacemos. Pero cuando miras con más detalle, ves que hicieron el corte en otro punto. Solo eso es lo que está pasando. Y por otro lado, si te vas a calendarios como digamos el que manejan Quichesca, Chiqueles. De pronto parece una cosa tan diferente. Y resulta que no. Simplemente es una cuestión de engranes. Pero todo lo demás está funcionando igual. Luego, cuando se aplica como debe ser la base de tonales. Y a conclusiones muy similares. Este calendario no es cuestión de levantar la mano democráticamente. Ni nada. Sino de estudiarlo. Porque quedó bien descrito. La fuente es muy bien descrito. Si unimos todo lo que dicen las fuentes de calendario en un volumen. Bueno, no, no alcanza un volumen. Requeriríamos varios tomos. Es decir, esto está perfectamente descrito. Tres adultos estudiados. Por ejemplo, ahorita está en la pantalla. El día de hoy, según el tonal de arqueología mexicana. Según ellos, es un Montemi 1. Y ves Matlachi 1. 11 cañas. Tiene 21, 23, 24. Y luego ya viene el signo que es. Se ponen Matlachi o tres monos, ¿no? Entonces, pues bueno, también. Esta es como su perspectiva, ¿no? En este sentido. Déjalo ahí. Déjalo ahí porque nos simplifica perfectamente. Ahora memoriza en qué empezamos nosotros. ¿Qué día le damos al día de hoy? ¿Qué tonal le damos al día de hoy? Sí. Vamos a contar. Tres monos. El siguiente. A ver, tres monos. Tres monos, cuatro hierbas. Cuatro hierbas. Cuatro hierbas, cinco cañas. ¿Cinco cañas? Se hizo celote. ¿Estás viendo? Una diferencia mínima que de hecho hace unos años era de un solo tonal. De un solo tonal. Lo que pasa es que tengo entendido que Rafael Tena revisó su propia tesis que estaba a un solo tonal de diferencia. Y ahora le da tres, cuatro tonales. ¿Saben por qué? Porque Tena está basándose en el paso cerital de Penochtitlán. Sobre la idea errónea de que este calendario es mechica. Y sabemos que no, el calendario Olmeca no es mechica. Cuando se construyó no había nada entre los tis. No había ninguna relevancia en esta latitud. La relevancia estaba en la latitud Olmeca, que sigue siendo la más relevante para el calendario por una razón muy sencilla. Los Olmeca no estuvieron en 18 grados norte, no se fue justo. Lo hicieron ahí porque 18 grados norte corta la esfera en 20 partes iguales. Entonces, estamos hablando de un calendario minimal, obviamente, corta el espacio en 20 partes. Es un detalle que debieron tener en cuenta, o deberían tener en cuenta, en arqueología y en el museo. Aunque me parece que más bien lo que hacen es repetir la fecha que les mandan de arriba y ya, pues, sin más investigaciones. Sí, Frank, ahí, por ejemplo, tenemos algunas fechas que son Olmecas, en las cuales, pues, bueno, están también en el libro del calendario. Y hiciste, bueno, también con apoyo, ¿no? En los gráficos de nuestro amigo Carlos López, le mandamos un fuerte abrazo. Él que, pues, ahora está haciendo también los tonales ahí en Teoya Oti. Y, como dices, ¿no? En este aspecto, pues, la relevancia de, pues, este mecanismo que, pues, va más allá de justamente esta palabra que conocemos nosotros como calendario, ¿no? Que también yo creo que es importante. Y, bueno, otro ejemplo de, pues, de la antigüedad, ¿no? De este registro de los numerales. Me dice que también nos compartiste, creo que también en esta época, pues, muy remota, no estamos allá en el periodo preclásico, este, en la parte izquierda, ese mono de Acapulco, ¿no? Que está también allá en la parte izquierda y a la derecha de Oxtotitlán. Este mono me lo hizo notar, bueno, ya lo conocía, pero, Pedro de Guilufo, es que si te oye, eso es una fecha, bueno, vamos a ver, me pongo a calcular esos puntitos. Entonces, con el mismo mono que tiene un par de puntos y el signo de Chihuahua en la mano, y resulta que sí, y es una, es la fecha más antigua, es representada en Anáhuac. Lo pongo entre cierta duda porque la piedra está muy borrada y hay que reconstruirla, pues, de una manera más precisa. He visto varias reconstrucciones que no concuerdan, pero por lo menos esta, que fue la que publicó el, no me acuerdo ahora, el primer científico que habló de esa piedra, él ya insinuaba que aquí había fecha. Lo notable es que si tú cuentas una de estas inscripciones en cuenta larga y la otra en cuenta civil mesoamericana, en situación de Anáhuac, te coinciden. Y estamos hablando de una coincidencia del año 1872, por ahí, antes de Cristo. Es decir, algo muy improbable que sea casual, ¿no? Ajá, sí, también, esto es como muestras, ¿no? De estas referencias, las cuentas, que son parte del mismo mecanismo, aunque, pues, ahora sí, una rueda diferente, ¿no? Este, Luis Ortiz, ¿andas por ahí? Es que vimos que ahorita te habías conectado. Este, sí, saludos. Sí. ¿Qué tal, Wesky Shewitt? Sí, aquí ando el presidente, estoy escuchando muy atento la charla, y solamente unos comentarios respecto al vocabulario, justamente, y el problema que resulta, ¿no? Ahorita batallando con el término de la semana, mejor Chignawi prefirió decir macuiltica, ¿no? Y sí, la verdad es que hay términos que conviene decirlos más en el sistema que nosotros ocupamos, porque nos enredamos luego, igual con las veintenas, ¿no? Hay Mestli y hay, este, Tempo Alcali, ¿no? Dependiendo del año que se esté, bueno, de la cuenta que se esté, de la que se esté hablando. Entonces, sí, yo en lo personal, en los pequeños talleres que he dado Calendérica, lo que empieza es justamente con vocabulario, y justamente ahí te metes con la lengua, porque también hay que hacer notar que, pues, hay que entender ciertos términos de primera mano, o sea, en la lengua en la que se produjeron, para después hacer como ese traslado a la concepción que tenemos, pues, habitual. Y sí, es complicado, pero creo que también el fruto que recibes de eso, pues, es que amplías tu panorama y te sales de etnocentrismos y de visiones que en vez de ampliarte te reducen el criterio, y creo que sí, ahorita en la charla estuve escuchando y creo que se ejemplificó mucho de lo que, de las problemáticas que hay, y también se entiende el por qué no ha habido como una unificación, ¿no?, de criterios en general, en diversas cuentas, pues porque es un problema también del lenguaje, ¿no? Y sobre todo en las ciencias sociales, en la ciencia en general, los problemas del lenguaje son los que primero hay que ir resolviendo para después ir avanzando y profundizando, ¿no? Obviamente, pues, investigadores que se enfocan en esto, como Frank, como otros investigadores, pues no se van a estar esperando a que la sociedad avance en términos de lenguaje, sino que tienen que ir avanzando y justamente los que estamos como estudiando, pues vamos como jalando, ¿no?, este avance e irlo como empujando un poco más, ¿no? Creo que así un poco lo veo, así a raíz de varios años de estar en estos asuntos. Y pues sí, muchas gracias por la invitación y aquí andamos. Sí, gracias, Omey. Esto que dices es la causa por la que hay a veces muchas discusiones o también por la que se dice, incluso en la academia, se dice que había varios calendarios, como si la diferencia de lengua significa que hay diferencia de mecanismo. Estaba leyendo algo que me escribió Jesús Fabián, es decir, es que se dice que hubo una reforma calendárica en 1507, porque los mexicas ya no celebraron 1506, sino 1507. A ver, el ejemplo es este. Imagina que digamos, ¿sabes qué? Este congreso que está planificado no lo podemos hacer este año porque hay una epidemia. Vamos a hacerlo el año que viene. Eso no significa que el calendario haya cambiado. Eso no significa que cambió nuestra prioridad, cambió el momento que vamos a hacer el evento. Y así pasa. Muchas veces se cree que hay diferentes calendarios, porque hay contradicciones cuando son cosas de palabras. Por ejemplo, si todo esto que hemos hablado aquí lo hubiéramos dicho en maya, parecería que estamos hablando del calendario maya, pero en realidad es el mismo calendario, es el mismo mecanismo. El calendario, hasta donde yo he visto, era uno en todas partes. Mire que llevó décadas investigándolo, pero en serio, a profundidad, y nunca he encontrado el menor indicio de que hubiera un calendario diferente. Si un sistema de algún pueblo o algo así está basado en los mismos tonales, yo no tengo por qué decir que eso es otro calendario. Si en lugar de restringir la pesquisa a las fuentes mexicas o a las fuentes mayas o a las fuentes zapotecas, los investigadores se abrieran y usaran todas las fuentes, verían que todas concuerdan. Y eso no es una casualidad, ni puede serlo. Sería demasiado, es demasiado. Absurdo que lleguemos al mismo mecanismo y al mismo día, por vías independientes, como si fuera diferentes calendarios. No, se trata de uno solo. Este es el calendario de Olmeca, el calendario que todos heredaron por igual, porque todos son descendientes de los Olmeca. Adaptado a la lengua de cada cual, pero sin ninguna adaptación de mecanismo. ¿Por qué? Porque este calendario es absolutamente congruente. Si tú le cambias un mecanismo, ya lo destruiste. Ya no puede funcionar. El hecho de que sea absolutamente congruente te indica que está funcionando igual desde que se inventó. Así que salgamos de otra idea, que es un calendario agrícola que se fue haciendo poco a poco. No, no se fue haciendo poco a poco. Un sistema como este es eminentemente intelectual. Este calendario no se hizo para sembrar. Que se aprovechara para sembrar es otra cosa, ¿ok? Pero no se hizo para sembrar. Este calendario está asociado a manifestaciones de alto nivel cultural. A genealogías de gobernantes, al cielo. A religión. Es religiosidad. Es religión, al final de cuentas. Es sagrado. No es un calendario campesino. No se fue haciendo poco a poco. Si se hubiera ido haciendo poco a poco, le pasaría lo mismo que el calendario cristiano que está lleno de contradicciones. Pero no, este calendario no tiene ni una sola contradicción. Se ve que es un producto intelectual de un pequeño grupo de personas en un momento dado de la historia. Exactamente lo mismo que dice la tradición mesoamericana. La leyenda decía, este calendario fue creado por Cipartona, Ocho Moco, Fulano y el otro. Eran dos ayudantes que tenían hace tantos años en tal lugar. En un lugar de Cuernavaca, por cierto. Este, de lo que hoy es cercano a Cuernavaca. En otras palabras, si simplemente aceptamos lo que dice la tradición, entendemos mejor las cosas que si queremos especular y entrar en sabeísmos, en culturismo, que no viene al caso. Entonces, algo que me gustaría destacar, a ver si puedes poner ahí, Vicente, si eres el que lleva las imágenes. Es la veintena de Toshkats. Sí. Tranquilo, estoy viendo en grande. Toshkats, sí. Bueno, yo me voy a basar por lo que veo aquí. Finalmente, el mismo diseño. Esto es por una pregunta que también hace mucho. Bueno, ¿cómo se llama realmente el año? ¿Cuál es su cargador? Bueno, aquí lo están viendo muy claro. Si usamos los cargadores que usaban los mexicas, un año como este se llamaría 12 Tech Party, que es el último día de la primera fila de la veintena de Toshkats. Y si actualizamos los cargadores, es decir, si nos comemos esos cuatro días que se han ido acumulando desde la época mexica hasta ahora, por razón astronómica, pues se llama ocho ocelote. Así de sencillo. No es que sean diferentes cargadores en absoluto, diferentes años. Es simplemente el punto donde pones tu inicio, tu marca. Este ocho ocelote le da nombre a todo el año. Pero si le quieres llamar 12 Tech Party, también se llama 12 Tech Party. Solo debes tener en cuenta que ya eso tiene cuatro días de atraso astronómico. Si no tienes en cuenta ese atraso astronómico y aplicas el nombre del año para hacer cálculo astronómico, te va a salir mal. Te va a salir atrasado. Por eso es que los antiguos rotaban cíclicamente sus cargadores, como demuestra la historia. No hacer en la actualidad fallarle al mecanismo del calendario, porque la rotación del cargador es un mecanismo. Así es, Frank. Muchas gracias. Y bueno, ahorita nos compartieron a través de, no sé si fuese tú o Chichinahui, justamente lo que inspiró este cambio. Un gran esfuerzo que tocó hacer allá por el año 2011-2012. Este calendario, justamente, que se está allá en el CACM, ¿verdad, Chichinahui? Sí, sí, podemos ver. Hasta abajo está ahí el nombre que le daba ahí, Frank. Pero bueno, básicamente vemos, bueno, disculpen esta, lo que voy a decir. Se van a enojar los académicos, pero se puede notar el grado de atraso que tienen. Porque, como han visto en la página de astrología mexicana, dando un tonal, si van a través del tiempo, ellos no saben en qué día están. Pero bueno, aquí podemos ver que este calendario es del 2011. Ya tienen los tonales consecutivos. Entonces, si pueden seguir, el que estamos el día de hoy, lo pueden seguir hacia atrás, van a encontrar que estos tonales están ajustados. Justamente porque aplicándolo, como fue la metodología que usaste para descifrar los mecanismos del calendario, al escribirlo, te das cuenta de cómo se usa el calendario. Quizás les falte eso a los académicos para ir tonal por tonal, para poder ver cómo se usa el calendario, ¿no? Algo tan sencillo que, bueno, tuviste que hacer. Y bueno, se nota la coherencia, ¿no? Aquí, como vamos en este calendario del 2011, podemos entrar en las tablas de tonal y poder ver que siguen los días ahí en el día que tienen que ir. Entonces, ahí está la coherencia del calendario. Aquí ya vemos otra manera de organizarlo, como lo había hecho, Fran, en el 2018. Entonces, han sido varios los intentos de ajustarse para tratar de... Sí, de esta manera, si ves, te evita tener que poner 365 signos. Exacto. Solo pones 20 y te caben también los mayas. Entonces, en la casilla específica solo pones el número, ¿no? Y, de hecho, hay varias maneras sintéticas de hacerlo. También puedes sintetizar los números y pones solo el signo o algo así. Sí, hay varias... Pero te iba a decir, el primer calendario que, almanac, que hice, fue para el año 1999. Me lo encargaron para ese año. Lo hice unos meses antes. Creo que en octubre del 98 lo hice. La pregunta que te hago a ti es, ¿por qué no debería haber coherencia? Si sacas bien la fórmula, es coherente y ya no tienes que estar dando saltos ni nada de eso. Totalmente coherente. No de aquí hasta el 99, sino de aquí hasta la llegada de los españoles y todavía sigue para atrás y sigue siendo coherente. No es necesario hacerlo incoherente. De hecho, es más difícil estar dándose saltos del día fuera del tiempo y todo eso que simplemente leerlo continuo. Si este calendario se leyera continuo, todas las fechas reportadas a la llegada de los españoles, todas, serían correctas. Entonces me pregunto, ¿por qué hacerlo incorrecto? Yo tengo una hipótesis. Yo tengo una hipótesis. Al final, y de hecho para complementar esto que dice Chignabi, que es bien interesante, desde el 2011 tenemos ya estos arreglos y los académicos, de cierto, estudiosos, pues no llegan como a ponerse al día quizá, ¿no? Pero creo que a diferencia de ellos quizá, intentamos utilizar los símbolos y más allá de utilizarlos, vivirlos, ¿no? También, o sea, como que tenemos una visión un poco más profunda. Y me voy a permitir, rápido, porque les voy a leer tantito algo. Hoy me encontré un artículo, lo voy a compartir ahí por el grupo, pero me parece muy interesante y creo que queda muy ad hoc con lo que estamos hablando ahorita. Dice, ser miembro de una sociedad implica participar de sus símbolos. La trayectoria de una comunidad social es también una aventura simbólica en la que se va insertando la biografía de sus miembros. El manejo de los símbolos culturales compartidos es lo que hace a un individuo ser plenamente reconocido como miembro de un grupo humano específico. Y no solo la relación con la sociedad se establece en razón de la participación simbólica, sino que el mismo código sirve también para comprender el mundo, siguiendo una especie de lógica configurada de acuerdo a las definiciones culturales del mismo. Solo a través de la apropiación simbólica podemos hacer nuestros los universos sociales y naturales a los cuales pertenecemos. Dentro de esta perspectiva los símbolos no solo son los símbolos, sino que también la construyen al otorgarle un sentido. La pertenencia a un sistema simbólico representa tanto la capacidad y posibilidad de un actuar respecto a un mundo como de ser en ese mismo mundo. Es de Bartolomé, es un antropólogo que ya hemos abordado en algunos momentos, y está muy interesante su artículo, lo escribió en 1997 y hablaba sobre las iglesias nativas. Ahí luego se los comparto, pero creo que queda muy ad hoc, porque estamos hablando de sistemas simbólicos, estamos hablando de eso, y la apropiación de ellos nos permite actuar en la realidad y organizarnos también. Claro. De hecho, una cultura OMEI es un consenso simbólico. Si nos quitamos de arriba esta capa simbólica, queda un simio, así de sencillo. La cultura es el simbolismo que hacemos sobre los usos, las costumbres, cosas que se van acumulando, relaciones cósmicas, descubrimientos, lo vamos simbolizando y empezamos a interactuar con eso. Y esto nos lleva a un punto, que es también una pregunta que, más que pregunta, es una observación que hace. Incluso me la escribieron el otro día de esta manera. Es impropio esperar que haya un solo calendario para toda Náhuatl, porque había diversas culturas, y ¿por qué no van a tener cada una su propio calendario? A ver, a ver. Que cada cultura tenga su propia lengua, o que tenga sus propias costumbres y demás, no significa que tenga que tener su propio calendario. Vamos a ver nuestro ejemplo. En la cultura cristiana hay España, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, toda América, un montón, en la civilización cristiana, disculpen, hay un montón de culturas que la integra, pero todo sigue el mismo calendario. Si te vas a la cultura, a la civilización islámica, un montón de culturas más pequeñas, con el mismo calendario. Igual los chinos. Un compañero me decía, sí, pero es que los chinos estuvieron en paz. No, no es que los chinos estaban en guerra hasta hace 1800 años, como todos los demás. Los musulmanes estaban y siguen en guerra. Los cristianos siguen en guerra. Pero tienen consenso calendario. ¿Por qué? Porque el calendario es una institución que está hecha precisamente para poder trabajar este cultura. Si tú vas a la aldea vecina y estás en otra fecha, ya tu calendario no te sirve. El calendario sirve para comunicar, para ponerse de acuerdo. A ver, nos vamos a ver tal día para hacer un acueducto, para hacer una carretera, para hacer una feria, intercambiar productos, etcétera. La función del intercambio, del calendario es justamente intercambiar entre culturas. Por eso se expande. Por eso hay unos pocos calendarios en la Tierra y no hay un calendario por cada país, porque si no sería imposible. ¿Qué nos lleva a pensar que en Ganagua había varios calendarios? Se lo voy a decir claramente, el prejuicio racial. El prejuicio racial hace que la persona vea las cosas mesoamericanas con cierto desprecio. Es decir, los cristianos pudieron bonificarse, los musulmanes, los chinos, todo el mundo, los judíos, etcétera. Pero los mesoamericanos no. Una vez que tienes ese prejuicio racial, que generalmente no es evidente, la persona no está consciente de eso, se transforma en un prejuicio cultural. Y ahí sí empieza a azotar. De modo que tú llegas, a mí me pasó, llegas a la academia y dices, miren esta fecha en Maya, esta fecha en Agua, miren, cuenten y se empatan. Y ves una sonrisita tonta de parte de los académicos. Dicen, ah, mira, mira, dice que es uno, no, no digo, ves la línea, cuéntanos, empátanos. Lo dice esta fuente, lo dice esta otra fuente. No estoy inventándome la fuente. No estoy interpretando nada, solo estoy contando uno, dos, tres, hasta trece y después las veintenas. Lo que pasa es que cuando uno no comprende un tema cultural, cuando uno ve el calendario de Análogos y se apantalla y dice, oye, qué complejo está eso, es mucho más fácil escribir un artículo para la revista Arqueología Americana, que te lo va a publicar enseguida, diciendo, ah, este calendario era un picotillo, eso no lo entendía ni en su propia casa, como escribió Liz Zapano hace unos años. Eso nunca lo vamos a cifrar porque ni sus propios usuarios lo entendían. Es decir, es ese desprecio con el que va el investigador a la fuente mesoamericana lo que ha hecho que las academias no entiendan el calendario hasta hoy. El calendario que sigue Arqueología y que sigue el museo es de una persona, no es de la academia, es de una persona, Rafael Tena, que hizo una investigación ejemplar y como tenía autoridad lo logró imponer. Pero si él se hubiera equivocado, no se hubiera dado cuenta que se equivocó. Porque no hay un respaldo, un contraste en la institución, no hay un grupo de sabios que diga, oye, esto está bien, esto está mal. Así se está trabajando la antropología mesoamericana, se ve como una cosa menor. Y eso nos explica que a estas alturas del partido, las teorías de los antropólogos no saben siquiera que existió un libro sagrado en Anáhuatl. Y mira que quedó bien referido, pues no saben siquiera que existió eso. En otras palabras, estamos en pañales en estas cosas. No esperes que venga un antropólogo, un apellido norteamericano, ni una academia. No, 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 no. Usa tu cabeza. Cualquiera de los que me está viendo puede hacer aportes en este calendario. Cualquiera de los que me está viendo puede tener mucho más conocimiento que las academias. En este momento a los estudiantes de antropología e historia se les está dando un bardis tan delgadito de calendario que cuando llegan a esos chicos al yacimiento, al campo, ven una fecha en un templo o algo así, no tienen ni idea de lo que dicen. Y por supuesto entonces no pueden deducir cuándo se inauguró este templo, para qué sirve, para qué estaba dedicado, etcétera, porque la fecha se lo dice todo. Entonces yo siento que es una cosa valiosa aprender este calendario. Es una necesidad simbólica, una necesidad también de, digamos, científica de la antropología y de la historia. Y estoy muy contento de que en el movimiento frotega podamos manejar una interpretación científica del calendario. También me gusta mucho que personas como Guadarrama de manera intensa, y Omey también ha hecho sus pininos en dar tránsito de calendario. Me parece que le fue bien, porque ese es el modo de defender esta institución, de que se conserve. Sí, pues bueno, ya que mencionas la labor de Guadarrama, ahí Vicente, si podemos ir al Facebook de Asiento del TECOIT, porque bueno, una de las graduadas de su curso, ya es total poque profesional, Cali Matati, nos regaló su voz para un video que vamos a estar promocionando en TikTok, y ahí está justamente TikTok y YouTube. Entonces, es un video cortito, pues básicamente lo que, bueno, es su voz leyendo los tonales, y bueno, lo van a ver por allá, si quieren seguir en esas redes sociales, por ahí lo vamos a estar presentando. En esta ocasión solo van a ser cuatro días, lo que voy a pasar ahí en el Facebook, para que puedan ver los colores, los colores están adecuados, igual la misma esencia, pero con una ligera variación, porque van dirigidos a otras redes, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, aprovecharle gracias a ella, y que bueno, la pueden ver ahí en el perfil del 8, ahí en la misma, en el mismo video lo pueden encontrar, y bueno, ella es de las primeras que se graduó con Antonio, ya tiene varios, por ejemplo, Pablo Fernández, lleva sus cuentas muy interesantes, también ahí en través del grupo, de Calendario Tolteca, ese dinamismo, que se ha... Uy, sí, que bueno, yo no sabía, déjame hacer una pregunta a Antonio, entonces, este, estás graduando con el Pogges. Ahorita, sí, el curso es permanente, está entrando gente, bueno, hasta ahorita van como 10, pero se van quedando en el proceso, algunos dejan de... Oye, y estas cosas entonces que he visto por ahí, son como ejercicios, ¿no?, de los graduados. ¿Cómo? ¿Cuáles? Es decir, veo que están subiendo últimamente varias lecturas, como esa misma que nos está mostrando Vicente. Ah, ¿como la de Noxu? Sí, o sea, yo les dije que hicieran una versión y lo colgaron en su página o en su móvil, pero algunos no lo hicieron, de hecho, este, por ejemplo, una amiga de Argentina, este, no, no, pues ya no tenemos noticias de ella, es compañera de Mati González, que sí, andaba por acá seguido, pero ya no anda. Y este, y sí, ella es de las primeras personas que salieron, pero pues ya no, ya no siguió, pero que se lo llevó a, se llevó el conocimiento. No, está bien, claro, y eso, uno no sabe cuándo va a germinar, por otro lado, la verdad es que, también otro amigo de, no, 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 pero es cultura. más personas. Oye, me parece muy bien este, felicito, y qué bueno que has tenido esa iniciativa, hace falta más, de hecho, si te fijas, el calendario cristiano se mantiene, porque hay miles de personas que lo usan de alguna, millones lo usan todos los días, y hay miles que, que ya son un poco más sistemáticos, que lo usan, sea en la astrología, en la astronomía, en la arqueología, en cualquier disciplina en que se usa el calendario, y lo mismo hace falta con Anáhuac, si se empieza a usar el calendario de Anáhuac, de manera sistemática, creo que los arqueólogos van a disfrutar, van a encontrar una cantidad de cosas, ustedes lo vieron por ahí, pero no más en el hecho de poder clasificar las eras históricas, a partir de la visión que tenían los Anáhuacas, y no la que tenemos ahora, se dieron cuenta que hay bastante sincronía, pero la visión Anáhuaca te va a ir al año exacto, y te va a decir por qué, y por supuesto, si estamos en la era de Zipatli, que fue, digamos, inicio de la era cristiana, la civilización va a tener ese, va a estar imbuido de ese simbolismo, te sugiero a ti Antonio, que estás en este asunto, que hagas el siguiente experimento, ubica las eras de la historia de Anáhuac, por paquetes de cargadores, y observa cuál es el simbolismo religioso predominante, por ejemplo, en la era que estaba Hecatl, a la serpiente plumada se le llamaba nueve Hecatl, en la siguiente era se le empezó a llamar uno caña, y así sucesivamente, es decir, los mismos productos culturales de los Anáhuacas, reflejan por supuesto la era que estaban viviendo, desde su óptica, por eso te digo que si los arqueólogos, si los antropólogos, empezaran a dominar el calendario, encontrarían un montón de relaciones, que ahorita pasan desapercibidas. Y es muy interesante, y esto viene con lo que decía Omey, es poner a vivir la cultura, de primera mano, porque lo que han hecho en las investigaciones, es que dicen que me dijeron, pero nunca han puesto en papel los tonales, a seguir la secuencia, y esto ha hecho que se confundan de cuentas, por ejemplo, los Kichea ahorita llevan la cuenta, van, no cuentan el bisiesto, en Anahuaca, entonces se van retrasando, pero esa cuenta, si existe, lo malo, es que la están aplicando, donde no es, esa cuenta, es la que nos lleva, el conteo de los atados, y van nombrando los atados, de hecho, siguiendo la cuenta, debería cerrar, con la de nosotros, en 2079, deberían cerrar las dos cuentas, si le fallas a un elemento, vas a fallar a un demás, si no haces el ajuste astronómico, cómo vas a poder hacer los siguientes, te va a salir forzado, no vas a entender por qué, va este ciclo ahí, y es una lástima, porque si afecta, varias personas me han dicho, desde fuera, desde fuera de México, fuera de Anáhuac, oye, quiero saber mi tonal, y lo que encuentro es, un montón de cosas diferentes, no sé por dónde guiarme, y si afecta la visión, que se tiene desde el exterior, de la unidad de la cultura, Anahuaca, así como hace, hace 20 años, tú decías Anahuas, y se reían de ti, pensaban que era una escuela, o que era un, un lago, o algo así, hablar que era una, civilización integrada, se reían, reían, de hecho, hubo muchas críticas, a mí hasta me amenazaron, por decir eso, hace, 10 años, tú decías Tolteca, y la gente se molestaba, decía, no, Tolteca son los de Tula, no hay más Tolteca que los de Tula, y tú ves cómo ha ido cambiando, el lenguaje, así como la gente va aceptando, el hecho de que se trata, de una civilización, con propuestas coherentes, además de su variedad, pero con propuestas coherentes, es necesario que entienda, que el calendario, que es un motivo, tan fundamental, de la herencia, de la huaca, por supuesto, que estaba integrado, y que esto no es, especulativo, esto está, más que demostrado, de eso se trata, está demostrado, cuando encuentro personas, que lo discuten, a la primera, ya veo que no he estudiado, así de simple, no se trata de discutir, de todo a todo, se trata de, ya hiciste la tarea, ya estudiaste, a ver, cómo se llama, estamos en el siglo XIII, después de Cristo, cómo se llama, el cuarto día, de Enamonteme, de un año pedernal, así, así de sencillo, hiciste la tarea, o no la hiciste, porque luego viene, sobre todo, el bando académico, ah no, yo sí sé, yo puedo, a ver, hiciste la tarea, estudiaste, porque es que no podemos perder el tiempo, también con quienes no quieren estudiar, a los compañeros, que no saben del calendario, les puedo decir, y es mi palabra, pero les puedo decir, que el calendario, ya está descifrado, en su lado, en su aspecto, civil, en el uso civil, faltan muchos detalles, quedan muchas oscuridades, en las cuentas católicas, pero es un tema, diferente, esos dos temas, que habría que estudiar después. Y sobre todo los, no sé si decirle nacionalismo, porque si hablamos con un quiche, dice, no, pues yo soy quiche, y esto es lo que vale, es mi primer calendario, es el mejor, el más exacto, pero otros dicen, no, es el mexica, y otros dicen, no, yo soy maya, si es que el maya es el mejor, yo creo que eso es lo que está rompiendo, un poquito, la coherencia del calendario, se usa el calendario como bandera, como bandera de identidad, la verdad es que el calendario, debe usarse como vía de comunicación, igual que la lengua, la lengua es para comunicar, no para enamorar y decir, oye, yo hablo esto, y hablo diferente de lo demás, y por eso lo demás no me entiende, para que hablas, no hables, ¿ves? para que usas el calendario, si lo demás no vas a entender lo que estás diciendo, solo para mirarte a ti mismo en el espejo, lo triste, por ejemplo, en el caso del calendario que usan Kichén y Kachikele, que a mí me gusta mucho, realmente no es de ellos, está siguiendo la interpretación de una persona que no era Kichén y Kachikele, era una persona mexicana, además, que vivía muy al norte de ellos, y que hizo su interpretación y se las dio a leer, y ahora después de 40 años, de 60 años, piensa que ya es cosa de tradición, pero en el año 46, cuando Rafael Girard pasó por esos grupos, se hizo una pesquisa exhaustiva de lo que había de calendario ahí, todo eso quedó escrito, y sabemos que no existía esa interpretación, había otra, entonces, igual pasa con los mexicas, yo todavía me acuerdo cuando tenían otra interpretación, los grupos mexicas muchísimo más correctas, más refinadas que la que tienen ahora, y ahora están diciendo que lo que tienen es de tradición, no señores, no es de tradición, es algo que les inventaron hace 25 años, los más viejos, que tienen memoria, recordarán que antes decían otra cosa, en otras palabras, no se vale usar el calendario como motivo, como bandera de identidad, excepto que sea de la identidad colectiva de Anáhuac frente al mundo, es decir, es esa altura de, miran lo que coloca Anáhuac, lo que hace en chiquitito, es como ver, por ejemplo, un francés, le reclama al inglés, oye, mi calendario es más exacto, el mío es mejor, llega el español, y le dice, no, es que el mío es el bueno, lo que pasa es que los cristianos han tenido tiempo para consensuar, y por supuesto que están de acuerdo, no tienen problema en eso, el otro es el enemigo, pero no hay problema que use el mismo calendario, sin embargo, en Anáhuac, todavía estamos en la fase colonial, hay que salir de ese pensamiento atrasado, que dice que yo soy mejor que el otro, porque yo vivo a tal distancia del otro, solo por eso, o porque yo vivo arriba de una loma, y el otro vivo en un valle, y eso yo soy mejor que el otro, o el náhuac que se habla en mi aldea, es el único náhuac, todos los demás están mal hablados, por Dios, eso se cura como estudio. Sí, y se habla a ti. Oye, y hablando del Juliano Gregoriano, hoy el día santoral es de San Pedro Damián, y te vas a dar cuenta que ningún cristiano está como en conflicto con ello, el santoral es el tonal, digamos que tiene el día, en términos del Juliano Gregoriano, y hoy es San Pedro Damián, entonces, pues justo, es como entender los mecanismos, y los productos culturales que nos hacen, de los que somos producto, más bien. Claro. Tampoco hay contradicción, si decimos en inglés, Sundai, que se traduciría el día del sol, y Domingo, que es día de Dios, o sea, son traducciones diferentes, pero estamos de acuerdo que es el mismo día, no tenemos traducción, y algo importante, bueno, regresando al calendario de Anáhuac, que empieza 28 días antes de la primavera, bueno, en ese año van a ser 29 días, pero esa relación se mantiene desde la colonia, porque es un ajuste autonómico que no se puede negar. De hecho, si empiezas a medir estas resonancias que hay en días, dentro del calendario, vas a ver por qué lo hicieron así, siempre teniendo en cuenta la oscilación de cuatro días que te da el cambio de cargadores, y teniendo en cuenta además, que, digamos que a medida que pasa el tiempo, tiende a precisarse el dato autonómico, no es como el calendario gregoriano, que una vez que hay una sincronía, es cuando aplica un mecanismo, no, no, el calendario de Anáhuac lo aplicas antes, y ya al final todo te da perfecto, entonces vuelves a aplicar el mecanismo, y así, a ver, es tan diferente, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no se pierde uno, pero bueno, son tantas cosas. Sí, también, por ejemplo, nos compartiste ahí, en este, esta imagen, ¿no?, que fue extraída de Raúl González, en un encuentro que llegaron acá a la Casa México, el cual es también interesante, ¿no?, que si los chinos son trece veces más numerosos que los mexicanos, y se han puesto de acuerdo en una fecha única, lo mismo sucede con árabes y los judíos, esto es así, porque ellos ven sus respectivos calendarios desde una óptica vivencial, ¿por qué nosotros no? No podemos minimizar las implicaciones sociales que tendría el uso del calendario mexicano consensuado, y creo que parte también de esta reflexión, y pues, Frank, para su hora sigue perfilando, ¿no?, esto, digamos, calendario azteca, ¿no?, o sea, también, o piedra de los soles, y pues, para entrar en esto, ¿por qué, ¿por qué no celebramos el año nuevo de Anáhuac?, porque no tenemos ni idea de que existe por la imposición colonial, ¿no?, pero también en ese sentido porque el calendario o este tolteca Xitlapualis, ¿no?, ¿cuál era su nombre? Es el mecanismo de los toltecas, y no de los de Xicocotitla, sino el mecanismo de estos artífices, pues, implica esta conexión como el nombre mismo del avatar, o de los avatares, en este caso, el que tenemos más presente por las obras y la investigación, que también nos han compartido, en este caso, se acatopis y quetzalcóatl náxiti, ¿no?, quien lleva en su nombre la fecha de su nacimiento, entonces, ¿por qué no sabemos calendario?, porque es como dices, no sabemos que existió en Teomostli, porque fue parte de la erradicación, porque esta, yo le digo, esta es la matriz, si queremos conocer a Anáhuac, tenemos que conocer el calendario, sus matemáticas, sus lenguas, pero esta en específico, cuando nos sacamos nuestro tonal, estamos justamente entrando en esta frecuencia, por así decirlo, que nos permite justamente, hacernos conscientes, ¿no?, de lo que podemos hacer, somos pequeños seres, pequeñas serpientes, emplumadas en potencial, ¿no?, en ese sentido, y que, pues, el peor tonal que hay, en ese aspecto, pues, es el Seacatl, ¿no?, lo cual es de llamar la atención. De hecho, nadie quería bautizar a sus hijos de Seacatl, solo le tocó al pobre Seacatl, porque, este, ya sabe que, era huérfano de padre y madre, lo botaron a la calle, lo recogieron, y, bueno, el año se llama así, así mismo se va a llamar, con más palos no puede haber recibido, pero, si no, no hay referencia de más niños llamados Seacatl, los padres escondían a los hijos que nacían en ese día, y los bautizaban dos días después, o tres, era mucho más efectivo, o hasta cuatro días después. esto que mencionas, esta imagen que pones, de que es como la Matrix, pero en el buen sentido, en el buen sentido, en el momento que sabes cuál es tu tonal, sea tu tonal natal, el tonal que estás viviendo, lo que, el momento que empiezas a dudar, entras en una dinámica, y esa dinámica, termina en todo el análogo, es como tener un espejo en la casa, ese es el calendario de análogo, un espejo donde todo se está reflejando ahí, así que no se puede minimizar la importancia de, de su estudio, si los grupos de tradición y demás, se deciden a estudiar, y no simplemente a repetir lo que les dice alguien, sino a verificar por sí mismos, van a concordar, porque les digo que hay suficientes datos, y poco después, el calendario de análogo, se va a celebrar con la misma factosidad, con que se celebra el año nuevo chino y demás, pero si no quieren estudiar, bueno, seguirán enarbolando sus banderitas pequeñitas, de que yo, yo lo hago diferente, yo lo hago aparte, hasta que se acabe esa generación, y ven una generación más inteligente. Bien, Chiquinago, igual si tienes ayer algunas preguntas o comentarios, para saludar a quienes nos acompañan, en este programa de año nuevo, si son varios los que han estado por acá, por ejemplo, este, este, está allá en Santa Fe, Argentina, Rampam, este, Antonio Chutototl, y, este, por ejemplo, este, Antonio Chutototl, desea, este, este, un nuevo año con mucha luz para esta generación y para la tierra, saludos y muchas gracias por sus soportes, Rampam, excelente idea, ponerlo por encima del Gregoriano, está más entendible, ambos son excelentes ideas, felicitaciones a los ciudadanos, el diseño, bueno, ya como vimos, este, lo diseñó Frank, después ya, lo, este, los últimos los he hecho, este, pero, basados justamente en sus diseños, este, también Mónica Núñez, anda por acá, David Peña, está en Chihuahua, Jenny Jay, Carmen Salís, a Jao Río, nos comenta el calendario de Náhuac, y de lejos hasta aparecen flores bien ordenadas, López, Juan, Chipepe, ¿cuál es el acontecimiento y por qué se indica el comienzo de año y por qué? Este, en este caso, también nos comentaba que, este, eh, eh, a ver, déjenme encuentro, son varios, ¿por qué 18 grados norte? Este, eh, que se divide el, se divide el cielo en cuatro, bueno, es en 20 partes, este, esto no se puede hacer en cualquier latitud, nos comenta, este, no lo dividimos, vosotros nos pueden explicar un poco eso, Esa es una pregunta, entonces, ah, mira, ahí, ahí se demuestra, aquí a los 18 grados, sí, bueno, acuérdate que 18 le llamamos nosotros hoy, los anahuacas no le llamaban a esos 18, le llamaban 20, ok, pero no, no vamos a usar grados anahuacas que eran 400, para no confundir, vamos a quedarnos en los 360 que conocemos, si tú haces un corte, un ángulo a 18 grados, estás cortándola, estás organizando la esfera, en 20 partes iguales, y obviamente eso te va a resonar con todo, con las matemáticas, con el calendario, con lo que sea, de hecho, el calendario está ordenado sobre la latitud de 18 grados, o sobre el módulo 1, guión 20, el módulo anahuaca 1, diagonal 20, ahí está ordenado, el calendario, también hay una relación de longitud, no solo de latitud, pero bueno, por lo pronto, esa latitud, ese punto, corresponde a las tres capitales, o quizás a las cuatro, principales capitales olmecas, que están ubicadas, en donde confluye, en Veracruz y Tabasco, ahí en la parte de abajo, del Golfo de México, esa latitud tiene un tremendo valor, para el trabajo del calendario, ¿por qué? porque bueno, el sol a esa latitud, llega al centro del cielo, es decir, se pone totalmente vertical, y sin sombra, dos días al año, a una distancia de 4 veintenas, lo cual ya establece un módulo importante, en ese primer paso del sol, por el ceniz, en esa primera alineación del sol, se carga el año civil, en la segunda alineación, se carga el año profético, del cual no hemos hablado, pero es otra versión, siempre en la misma continuidad, de tonalos, entonces, a través de los pasos centrales del sol, se integra la astronomía, en el calendario, y eso lo puedes hacer, porque estás a 18 grados, si usas cualquier otra latitud, no te va a dar esa exactitud, aunque hay otra latitud muy buena, que es la de 15 grados, ah mira, ahí la ves, que es la que organiza el año, en 260-105, y hay todavía otra latitud, que te permite manejar, que es la de 21 y medio grados, se permite manejar, organizar el año en trecenas, en paquetes de 13 días, esa se usó específicamente, para un detalle calendárico, y viene referida, en los libros de Chile a Palanca, a ver, que el calendario es mucho más grande, que lo que hemos mencionado acá, pero por algo eso empieza, y yo recomiendo siempre empezar, por comprender el calendario civil, porque de ahí es donde se sacaban, los nombres de los niños, que nacían, ahí se amarra la siembra de nombres, por cierto, encontré ayer compañeros, revisando ahí unos textos mayas, encontré el concepto de siembra de nombres, incluso un poema, a la siembra de nombres, en maya, pero así mismo lo dice, la siembra de su nombre natal, se dice, el nombre natal es maya, y en otras palabras, fíjate cómo se conserva la tradición, pues bien, la siembra de nombres se hacía, con respecto a ese punto, de paso, que se da con respecto, se habla de tú, en un momento dado del año, y ese día específico se llama, el cargador del año, es el, el cargador es el, digamos, el mecanismo base, comprendiendo el cargador, comprendes el calendario, pero si no comprendes la función del cargador, te va a parecer que es así, porque es así, por ejemplo, porque este año se llama, 12 pedernal, ah, porque el año anterior se llamó, o se calla, así nomás, y por qué el otro se llamó, ah, porque el otro se llamaba, 10 conejos, así de simplón, sin una articulación adentro, en cambio, cuando comprendes el mecanismo del cargador, te das cuenta que hay una cantidad de días, entre ambos años, y por lo tanto, una cantidad de números, de trecenas, de veicenas, que te obliga a dar este salto, entonces, bueno, es lo que te puedo decir, de manera muy breve, también otra cosa, el calendario empieza en el este, va hacia el norte, oeste y sur, si dividimos en 20 partes, la circunferencia, la primera parte, nos da exactamente ahí, en los 18 grados, hacia el norte, ajá, eso sería, si, bueno, esto ya meternos en otros temas, que son los amarres simbólicos en calendario, para saber si te quedó bien calculado, eso lo usaban, de hecho, un libro de Chilámbala, Guadarrama, dice esto, si hace la cuenta, y no te dio el rumbo, tiene que volver a hacerlo, se falló, por eso es muy importante, tener este sistema de relaciones, pero eso ya es para tomar pouques, ya para calculado, es un complejo, sí, y también por acá, andan, Gonzalo Alba, Daniela Palacios, en Cancún, Abram Estrada, en Iztapalapa, J-Tech Patrol, también andan por acá, José Sanz, en California, Jessica Daisy, Ramaya Om Jesús, en Monterrey, Adriana Feldenkrais, en Morelia, César Ramos, perdón, está, saludos, maestro Randy Macevales, gracias por sus invalidas enseñanzas, en Chico Cotitla, allá en Tula, Shem Yowali, también saludo, dice cómo se puede accesar, o tomar el curso del calendario, entonces, ahí en el, en Facebook, puedes entrar a buscar al calendario Tolteca, justamente ahí, necesitas el acceso, y ya hay contactar con este, con Antonio, que bueno, gracias por, por abrir ese curso, disculpa, disculpa que te mandamos a todos los nuevos, pero este, también eres bueno, enseñando, así que, este, ya como lo vimos ahí, ahí puedes ver la publicación de Pablo Franz, uno de los, que ya tomó su curso, este, de los graduados, o por ejemplo, de Noxin, este, también, este, que ella comparte el tonal cada día, este, pero bueno, este, ahí pueden aprenderlo, este, solo ahí solicitenlo, también Dan Camacho, este, salud, gracias por, el ejemplo del merecimiento, eh, más la que ya y Olin, también, súper interesante lo que dijo el maestro, a L. O'Nora, también anda por acá, eh, Pablo Franz, justamente también nos comentaba, feliz año, este, ocho celos, este, él está en Cautilón, Miscali, nos comenta que es un gusto ver al maestro Antonio por acá, este, también, eh, Ramón Martínez Pérez, está, por acá, Lucas Rodríguez, que también nunca nos falla, Juan de León, este, feliz año desde Guapalcali, está ahí, eh, está por allá, este, también, eh, eh, Zavik Balancan, eh, donde puedo conseguir un calendario de Nahuatl, entra en nuestras redes, ahí en, en el Facebook de Iglesia Tolteca, 1.100 Tolteca, y ahí está el, el link para, eh, descarga gratuita, igual se puede, eh, mandar imprimir, eh, eh, no sé, alguna tienda de esas de impresión, este, o, o hasta en alguna papelería, si tienen una impresora de tamaño doble carta, está diseñada para el documento, para que, en esa expresión, si, de café, pueden, este, imprimirlo, y les queda bien, este, digamos, ya pueden ahí tener su, su calendario y visualizarlo, ahí están los links de descarga, porque, este, bueno, los pongo ahí porque, este, Facebook le quita la resolución, entonces, le dan click ahí ya cualquiera de estos enlaces, y lo pueden descargar con la mejor resolución, eh, al que fueron, este, eh, hechos, ¿no? Entonces, ya de ahí lo imprimen, es que así, se tuvo la carta, y ahí lo pueden, lo pueden tener, que está, este, libre, este, sin costo. Flor Vigueroa también, eh, Flor de Cuernavaca, ¿por dónde, Frank? Eh, ¿en qué lugar, eh, en qué lugar cercano de Cuernavaca hicieron el calendario, si pactaron con el Somoco? Ah, mira, pues, este, digamos que, no exactamente en Cuernavaca, está como, ¿qué será? Como a 40 minutos en auto, yo he pasado por allá, este, hay una, una curva en la carretera, donde todavía hoy se ve una montaña de, de una piedra muy, que se deshace muy fácilmente como graba, así, eh, allí hay todavía un pedazo de una cueva, eh, eh, en la pared, atrás, se ve un relieve, bueno, por lo menos hasta hace unos, que será, diez años, se veía un relieve donde se ve a Cipatona, ocho mocos estados, eh, haciendo el calendario, de hecho, tengo el dibujo por ahí, de relieve, un buen relieve, no es un dibujo rupestre, es algo bien hecho, monumento, era, para conmemorar el sitio exacto, donde según la tradición, vivió, ahí tenía en su casa, Cipatona, y ocho mocos fueron los creadores del calendario, según el propio calendario, el propio calendario fecha su creación, hace unos cinco mil años, cinco mil doscientos años más o menos, entonces, a, a dónde voy, que esa, esa montaña, ese, ese montecito, fue usado, lo devastaron con máquinas, para usar la grava, y construir esa carretera, que va desde, Cuernavaca, como quien va a, a Matlán, pero te desvías, a la derecha, antes de entrar a Matlán, te desvías y sigues para allá, bueno, esa carretera se hizo con la montaña, con esa montaña de grava, y solo dejaron un pedacito de, de la cueva atrás, entonces, respetaron el, el relieve, nadie le hizo caso, con esa época, ni, bueno, estamos hablando, no hace mucho, ahora, que será, treinta años, cuando más, eh, estaban erosionando eso ahí, algunas personas se quejaron, pero no se les hizo ningún caso, eh, en otras palabras, el sitio merece, aunque sea una lápida, para decir, oye, aquí estaba el monumento tal, que construyeron los, anahuacas, en honor a los creadores de, de calentero, una pena que se vayan, destruyendo, no por mala intención, sino por falta de cultura, no se va destruyendo esta, esta riqueza, eh, por eso yo insisto siempre, en que, el rescate de las raíces, tiene que ser sobre estudio y cultura, no sobre intuición, ni que me lo dice un espíritu, uno no va por ahí, estudia la fuente, eh, ya después que les conozca lo que dice la fuente, puede seguir para otras vías, no para otras cosas psicológicas, o algo así, pero, eh, primero saber lo que dice la fuente, entonces, ah, mira, ahí lo pusieron a Cipatona Ocho de Moco, tenían ellos dos ayudantes, que uno eran médicos, por cierto, eh, dejaron muy buena fama, y escribieron un tratado de medicina, que se conserva en parte de esos, esos conjuros, eh, y ellos, yo pienso que son personajes literales, reales, con un tremendo nivel intelectual, que no se pudo ni imaginar, y que crearon este calendario, que era, no sé, en diez años de ponerse a investigar, cómo, aterrizar el cielo en la tierra, de la manera más armónica posible, ah, y mira, ahí se ve, ese es el relieve que había allá, se ve a, al viejo, a Cipatona, tallando, y ahí hay unos glifos, es el glifo de escritura, pero si se siente también es el glifo del ciclo de tiempo, es decir, es el glifo de muerte, y muerte, el signo de muerte quiere decir, fin de ciclo, atado de ciclo, porque se atan a cero, entonces también se representaba como el signo de, de muerte. A ver si, una buena, más aquí ahorita, rápido, porque, pues encontré justamente esta nota de, Juntas y Pantonal y a Xomoco en Tepoztlán. En Tepoztlán, órale, pues se lo recordaron, fíjate. Sí, lo vamos a compartir ahí con ustedes, para que, este, lo puedan checar, y bueno, también se encontraron estas figurillas, que son, bueno, de llamar la atención en el barrio de Santo Domingo, en Tepoztlán, Oye, respecto a la pregunta, Vicente, antes que siga, para que no se nos olvide la pregunta de, de esta persona que nos hizo, me hace pensar en una cosa, yo creo que a la IC le corresponde hacer un monumento al calendario, porque es un monumento en sí mismo, y por supuesto merece que se recuerde todo eso, y tú que manejas, estás en medios de, de pintores, escultores y demás, a lo mejor puedes hacer hasta una competencia, para que reproduzcan exactamente, y algún material más sólido, ¿no? Sí, esta fibra de vidrio, ahí ya iremos, para el siguiente año nuevo, igual no está en buen tiempo, y ahora sí, Chignawi, disculpa, para continuar ahí con los comentarios, muchas gracias. Es que hay varios comentarios, pero bueno, de qué forma se celebraba el año nuevo, comentar el doctor Rodríguez. Sí, fíjate que antes de responder esa, quisiera otra vez, sobre la imagen, a ver, si estoy viendo bien, el señor, que es el que tiene el estilete en la mano para tallar, tiene la cabeza como gorro, como tocado, es la cabeza de UCI Pax, si se fijan, y tiene el tonal 1, algo que les voy a decir, que les puede servir sobre todo a los tonal tokens, cuando una persona tiene el signo, el 1, es decir, cuando su signo al mismo tiempo inicia su trecena, no se le llama, bueno, le puede llamar Seacat, como el caso de Seacat, pero su nombre propio, el nombre que le daba en la vida cotidiana, no era Seacat, era Akatonat, es decir, cuando un tonal inicia trecena, se dice, el nombre del signo, no se menciona el número, y a continuación se le pone tonal, por eso se llama Seacat, ya con eso estás diciendo, es 1, es el primero, significa el Seacat y por excelencia, el que carga la trecena, que en este caso es la primera, de tonal Pobali, y ahora me pregunto, porque si ellos lo crearon, pues él tuvo el chance de ponerse el nombre que le dio la gana, por supuesto, interesante, gracias por compartir, entonces, pues preguntaba entonces Lucas Rodríguez, cómo celebraban el año nuevo, si es correcto, Chignaúi, ¿cuándo se celebraban? Ah, esto es una pregunta, mira, mira, ya, creo que fue Luis el que lo mencionó, no es lo mismo nuestro concepto de año nuevo que el Anahuac, lo que ellos celebraban en realidad grande, era encargador, es decir, uno de los Toccas, eso lo celebraban en grande, lo dice, este, Sagún dice, era la festividad calendárica más grande del año, se dedicaba a Tezcat y Poca, que es el líder, entonces, no celebraban tanto el año nuevo como el cargador del año, imagínate una tienda de campaña con un mástiz central y cae así, aquí tienes el año nuevo, aquí tienes el año nuevo civil, aquí tienes el año nuevo profético, en el justo medio está el cargador del año, y eso es lo que celebraban, pero obviamente también había una fiesta, por lo menos la gente no trabajaba y aprovechaban para beber y todo eso, este, al inicio del año, tenían permitido beber y hacer fiestas cada 20 días, no era todos los días, pero era justo cuando se comenzaba, cuando había el tránsito en fin e inicio de veintena, entonces, yo me imagino que la gente lo que hacía en la noche antes de que empezara el año, es un reventón a la manera anahuaca, y por supuesto, en los templos había todo tipo de ceremonias y demás, los sacerdotes también le decían al pueblo los augurios de este año, porque así como tú tienes un tonal natal, por ejemplo, no sé, uno águila, que tiene los augurios de uno águila, el año tiene los augurios del año, los augurios del año no se hacían tanto sobre el signo como sobre el rumbo elemento, ok, es decir, este año, por ejemplo, tiene determinado rumbo elemento, que es un año del norte, y eso era los augurios que decía el sacerdote. Y es lo que justamente pregunta Viento Negro, ¿cuáles son las expectaciones energéticas para este chicueyo celos, bueno, este chicueyo celos, la poderosa su gestión, es decir, de antemano? Oye, recuerden que, este, las expectaciones de los signos del calendario de la nueva son su gestiones culturales, basadas en ciclos reales, en ciclos de la naturaleza, eso sin duda ninguna, pero al mismo tiempo tiene un gran contenido de su gestión cultural. No hay que pensar que el calendario nos domina, somos nosotros los que dominamos el calendario. El calendario no estaba ahí en la naturaleza, lo creó el ser humano, y el ser humano le puso sus significados, y el ser humano lo domina. Por lo tanto, la idea con el calendario es que aproveites sus consejos, pero si, pero no que te pongas de rodillas frente al consejo. Un año como este, un año de Viento, estaba asociado, por supuesto, a los significados del Viento. Viento significa lo siguiente, Viento es la inestabilidad de la cosa, en el lado negativo. Ellos hacían mucho enfatizar al lado negativo, porque la idea no era, ¡ay, qué contento! Entonces, no, 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 vamos a saber qué puede salir mal para rectificar. Entonces, en el lado negativo, el Viento es inestable, va de aquí para allá, no tiene firmeza, y por lo tanto, uno tiene que hacerse fuerza para encontrar un centro. En el lado positivo. Como para tener cuidado, ¿no? Es un año, ¿eh? ¿Qué dice? Como para tener cuidado de lo que puede pasar. Digamos, este, doble esfuerzo para afincarse, meditar esas cosas, no dejas de llevar por una moda, no dejas de llevar por una impresión, y nada de eso. No ser como el aire, sino ser sólido, es lo que te está diciendo este tonal. Pero al mismo tiempo, el Viento es el signo de la comunicación. Por lo tanto, es un buen augurio para desarrollar nuestra comunicación, establecer contacto con otras personas, definir cosas, darle forma intelectual a las cosas. El Viento representa también, las facultades intelectuales, eso significa el Viento. El Viento está asociado al rumbo norte, que es el rumbo de los puertos. Es de color blanco por el color de los huesos, ¿no? Así que también los años de Viento son una oportunidad para ponerse ejercicios del rumbo de los puertos, ejercicios de introspección, de descubrir el otro lado. Eso es lo que te hubiera dicho un sacerdote de Callao. En el libro de Chilán Balán se dice que en un día como ayer en la noche, se reunían los sacerdotes y estaba ahí el pueblo y estaban los gobernantes por allá y los sacerdotes hacían toda una deliberación, analizaban bien y sacaban al día siguiente el anuncio de, vamos a decir así, a ver, quienes conocen la tradición afro saben que cada año sacan una cosa en su año nuevo, se llama la letra de este año. Pues eso mismo, la letra del año, el signo, la marca de este año. Y a partir de ahí, pues, se organizaba la sociedad. La verdad es que los sacerdotes estaban viendo dónde había problemas, dónde había potenciales y con eso sugestionaban a la gente para resolver problemas. Por ejemplo, si notaban que iba a haber sequías, decían, el signo te dice que tiene que acumular comida. Bueno, ácido y simple. Y Frank, por ejemplo, ahorita vemos una imagen, también de lo que preguntaba Lucas Rodríguez, de estos mitotes o fiestas que se celebraban con música y demás que también, bueno, estos instrumentos fueron perseguidos en ese sentido. Y recordar los aerófonos que nos contaba el ingeniero Roberto Velázquez Cabrera, por ejemplo, que ya está en el Mitla, que justamente para celebraciones, probablemente en una de estas de Año Nuevo, hasta 20.000 silbatos. Ahora que lo estás diciendo, mira, mira la imagen. Bueno, la veo muy chiquita, déjame ampliarla, espera. Sí, ahora la veo mejor. Observa lo que tiene en la mano uno de los personajes. Uno tiene una flor, el otro tiene un ramo de hierba. No, un ramillete. Puede ser también de pluma. Este, verde. Esta es la danza mitotilística, que era la danza popular. Y hacía, por supuesto, hubiera habido danza toda la noche, en un día como hoy. En los, vamos a decir, templos y demás, en los palacios, se hacía una danza diferente que se llamaba Nahua y esa se extinguió. Esa es la radical. Pero mitotilística y se conservó. Y tienen un teponastre, ¿no? Lo que tiene ahí. Sí. No era que se aventaran los tambores ni nada, sino que llevaban ritmo justamente para, este, se me imagino. Y eso que tienen en la mano son como maracas, ¿no? Yo creo una flor, pero no, es como una maraca, ¿no? Así es, y es una maraca. Y también parece que es como una de estas chirimías que consuman con la maraca. con esta pluma de guajolote, acá, este, ya servía, ¿no? Está nuestro amigo ahí de Felipe Carillo Puerto ahí, ¿no? También le manda un saludo. Lo que estamos viendo ahí es la orquesta. Entonces, sí, no los danzantes. Pero fíjate cómo se vestían en esa época, qué sencillo se vestían. Y, y también observa qué discreto el uso de la pluma. En esa época era muy diferente. Y no, que ahora es carnaval, ¿no? Claro, carnaval, sí, un show, bien. No es un baño. Bien, este, pues igual, pues ya, no son las 8.47, yo creo que pues estamos, este, por esta emisión, les agradecemos mucho por compartir. ¿Algún comentario para cerrar este, Frank? Pues yo agradezco y les felicito por estar ahí y este es un año para prestar doble atención y es un año también para desarrollar nuestros aspectos intelectuales. Es lo favorable de este año. Muy bien, muchas gracias, este, también al Nahual Matus, este, ¿nos podías dar algún comentario para cerrar en este año nuevo? Wesky Higuitl. Bueno, nada más que tengan un comentario un feliz año ocho jaguar y recordarles que les publico la luna en dos días, el 23, la luna llena el 24 y también empieza el año nuevo chino. ¿Cuándo empieza? El chino. El 24. Oye, siempre me llama la atención los cercanos que están a pesar de que son sistemas tan diferentes. Sí, sí, y les publico la luna y les pongo el recordatorio ahí en el grupo para que también celebra el año nuevo y el chino. Gracias. Ahorita se desconectó Luis, pero le agradecemos ahí por sumarse y sobre todo a todas, a todos quienes se han conectado por acá y bueno, les invitamos justamente a conocer más del calendario en este sentido, también en la página tonálica, donde pueden justamente hacer descarga también de las tablas, del calendario, ahí también es otra vía, bueno, aquí está en enero, yo creo que sería cuestión de subir, también los archivos ahí para hacer justamente esa descarga, pero bueno, es importante valorar lo que es justamente este Tolteca, y la cual lleva este calendario de Anáhuac, para pues ahora sí, darle uso sacando a nuestros tonales, pero sobre todo también viviendo en esta cuenta de los días, que pues nos va también a acercar justamente a estos ejercicios, cómo podemos celebrar el año nuevo, recapitulando, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos resta por hacer también, para hacer justamente esta parte correspondiente, ¿no?, a lo que son pues estos principios Toltecas, honrar lo divino, respetarnos los unos a los otros, y no perder el tiempo, el paso de este mismo, pues nos lleva, ¿no?, este, y pues mientras estemos aquí, pues hay que aprender, hay que conocer, hay que compartir, y sobre todo, pues vivir de forma, este, intensa, pues dando lo mejor, buscando la impecabilidad, con este sentido de serpiente emplumada. Chignawi, este, muchas gracias también por compartirnos este material, algo con lo que quieras dar, muchas, muchas gracias. Nada más agradecer a todos los que han estado acá con nosotros, este, también, bueno, ya no mencionaba que también anda por acá, Cali, que manda saludos a Antonio, que le da mucho gusto verlo por acá, a Wesley Clacatl, también, Verenice Garmedia, Leti Palomino, este, López Juanchi Pepe, que anda por acá, este, bueno, a todos los que, los que han estado aquí con nosotros, y bueno, a todos los que han compartido el calendario, este, es, importante, este, también allá en Pijama Sword, lo compartieron, este, pero bueno, es importante poder, justo, bueno, la razón principal de hacer este calendario es poder vivirlo, entonces, nos ajustamos a las cuentas y, este, lo hacemos vivencial, si los, los grandes investigadores no pueden saber en qué, en qué día están, que llegue la presión desde, desde abajo, entonces, es la obligación de nosotros aprender los mecanismos del calendario y forzarlos a que, a que ya sea que ellos estudien o que le dejen ese lugar a alguien que, que en verdad le interese y que quiera vivirlo, entonces, eh, bueno, eh, por eso, en ese caso, también, este, pues, el agradecimiento a Antonio Guadarrama por ese curso de calendario básico y, obviamente, también a, a Franco, sin su investigación, no, estaríamos, este, viendo, sería más complicado el llegar, eh, a investigar por nosotros mismos, pero bueno, ah, ya que lo comentaba por aquí, este, había una persona que, eh, nos comentaba, este, bueno, y con eso, este, para tener, eh, la idea antes de, de cerrar, eh, Ramón Artís Pérez, dice, durante mucho tiempo en el estudio del tonal Poguali surgieron muchas dudas, sobre todo porque muchos autores presentan su propuesta, dice, cuando leí la obra de Frank, este, me puse a aplicar lo que publicó y, en seis meses, llegué a las mismas conclusiones, tomé como base, el, el 13 de agosto del 521, apliqué las correlaciones, y así entendió el calendario, su mecanismo, este, el, salud, mando saludos desde, Juan Alan, entonces, eh, hay que entrarle sin prejuicio, este, y bueno, pues aplicarlos, y bueno, es, eh, si hasta los dioses estaban, eh, inmersos en los ciclos del calendario, este, eh, ¿qué nos queda a nosotros, no? Más que comprenderlo, si no lo comprendemos, ¿cómo vamos a comprender, este, una cultura, si están basando todo en esto, en ese sentido, así que esa es la principal razón por la que, eh, compartimos el tonal diario, este, por varias vías, eh, porque hay que difundirlo, y hay que usarlo, ¿no? Entonces, y bueno, si así tienen este calendario, pues que lo puedan aprovechar, bueno, realmente, pues muchísimas gracias por estar acá, eh, con nosotros. También un poquito, un poquito, este, les voy a poner, este, gratis en YouTube, para que haga todo el mundo su tono, el Poguali, después te paso el enlace, y un saludo a todos los que están estudiando el calendario. Ah, muchas gracias, Antonio, compartir aquí de una vez, este, por el chat, y de una vez lo posteamos ahí para, este, después se los paso, porque si se lo tienes, muy bien. Estoy en otro canal ahorita. Se lo paso, se lo paso sin agua. Vale, por aquí lo postearemos entonces en las redes, y bueno, también, este, comentar en este aspecto, muchas gracias, Antonio, este, también hay otras cuentas, por ejemplo, que son afines, como esta de Teoyao, Carlos López, le mandamos también un abrazo, él fue quien justamente hizo el trazo de, este, de estos gráficos, también del libro calendario de Anáhuac, que hiciste, Frank, ya hace algún tiempo, hace 12 años, con la Fundación Dandé, que también le mandamos un abrazo ahí a Eduardo, y bueno, a maestras, maestros de Kinnam, quienes pues también, este, con gran esfuerzo, pues también están haciendo esta aplicación y esta vivencia, ¿no?, del calendario, aplicando justamente a los ejercicios psicofísicos, y pues bueno, es una invitación, ¿no?, a que exploren, este, con estas fechas, y que exploren justamente también con estas, pues ahora sí, con esta, otra posibilidad que hay para, este, pues seguir avanzando, ¿no?, también en este camino de la, pues ahora sí, este camino tolteca que nos une, que nos mantiene aquí, en este, aquí y ahora, Frank, algo que quisieras, este, cerrar. Muchas gracias a Chindaui por ese diseño, y una pregunta, porque estoy tratando de bajar ahí el calendario que pusiste, para ponerlo en mi, en mi fondo de pantalla, este, pero bueno, ya, después te voy a preguntar cómo hago eso, para poderlo ver constantemente, y, y recordar las veintenas, ¿ok? Gracias aquí, donde estoy ahí, este, compartir, este, ahí un clic, este, bueno, si lo puedes alejar, Vicente, para que lo puedan, este, ver las personas, alejarle el, exacto, ahí se ve en tres puntos, o si no, la impresora, este, en cualquiera de los dos, este, o la flecha hacia abajo, y de ese descargar, este, al ladito, ahí, descargar, ahí se descarga, y ya queda la imagen, este, en JPG, entonces, ya de ahí le pueden hacer lo que quieran, no sé, mandarlo a su escritorio, este, llevárselo en una USB, a que lo impriman, este, ya, este, así de sencillo, está libre y gratis, entonces, no tiene ninguna restricción, al chiste, es usarlo, entre más lo descarguen, mejor. Está bien, pues muchas gracias por el trabajo, gracias compañero, por todo tu esfuerzo, ok. Gracias Frank, gracias Chignagui, gracias Antonio, gracias Omey, a todas, todos, un abrazo, Tolteca, Wetski, Siwi, nos vemos, bye. Bye. Hasta luego, bye. Gracias. 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 Gracias.